Luego de las broncas que se han registrado entre los simpatizantes de diversas fuerzas políticas integrantes de las brigadas que recorren la ciudad, la candidata para el Senado de la República por el PRI-PAN y PRD, Araceli Saucedo Reyes, hizo un llamado para la civilidad, y es que consideró existe un sector de la población que no ha decidido si salir a votar o no el próximo 2 de junio, por lo cual podría inhibirse su intención del voto al presentarse estos hechos violentos. Podemos darle a la vista a Michoacán, a la juventud, las juventudes, la ciudadanía abierta, mostrar que dentro de los ejercicios propios se generen estos encuentros de choque o de opiniones, porque digo, finalmente hay visiones diferentes, porque eso es lo que representa cada partido, cada proyecto, no, más bien invitarlos. La ciudadanía quiere conocer los perfiles, quiere conocer qué estás proponiendo, qué vas a hacer después del 2 de junio, e invitarlos, invitarlos a no caer en descalificaciones, en no caer en actos de agresión, actos violentos de ningún tipo, porque finalmente eso nada suma, nada abona. El ciudadano va a elegir el 2 de junio por quién votar, quién le generó mayor simpatía, y entonces con esto, pues más bien desanimamos a la gente también, hay un electorado que no ha decidido por quién votar, y cuando tú te encuentras la nota o ves este tipo de acciones o de actitudes, desanimamos. Por su parte, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, remarcó que son los propios políticos quienes deben de dialogar con sus simpatizantes para así evitar estos hechos violentos. Y es que señaló, más que contrincantes, únicamente son adversarios por un cargo de representación popular. Más que el llamado a los brigadistas, el llamado es a las cabezas, no a los candidatos. A final de cuentas, nosotros como figuras públicas, pues somos responsables de nosotros mismos y de nuestros equipos. Y el tema de generar violencia, bueno, pues es de lo que estamos cansadas las y los ciudadanos, y eso se tiene que ver en las calles, ¿no? Las brigadas, yo sé que trae luego el calor de la contienda, pero a ver, no somos enemigos, somos adversarios, somos figuras públicas. Hay que hacer política de altura, de propuestas, no de riñas, no de polarización, que es lo que nos tiene al país divididos. Nosotros no vamos, y lo platicamos con Vicky, no vamos a entrar en esa dinámica. Claro, haremos las acotaciones del desempeño de la vida pública que los otros actores y actoras puedan tener, pero entrar a un tema de jaloneos, que la sociedad está cansada, no tiene sentido. Va a ser una campaña la que vamos a hacer de altura, de propuestas, y el llamado a los candidatos es, bueno, que nos hagamos responsables de nuestros equipos, que demos la cara y que garanticemos que la elección no se gana a ver cuántos metros más de brigadas tienes o cuántos flyers más repartes. Es más bien cómo demostramos en la vida pública lo que podemos hacer y de lo que nos hacemos responsables. Carreño Sosa enfatizó que las infancias también tienen que estar enfocadas en el desarrollo de sus personalidades y no deben de verse involucrados en estos temas, ya que se ha dado a conocer a través de redes sociales por lo menos dos partidos políticos que utilizan a pequeños menores de edad durante sus brigadas. Con imágenes de José Alberto López, informó Paranoti 13, Laura Ábalos.